Hablamos ahora de lo que ocurre con el coronavirus en el mundo. Ustedes saben que Nueva Zelanda es noticia y José Natanzo nos explica por qué. ¿Por qué, José? Bueno, porque Nueva Zelanda había que acumular 1.137 casos de coronavirus, 20 muertos. Nueva Zelanda, un país relativamente pequeño, 5 millones de personas. Ayer, por primera vez, desde que se desató la pandemia, no registró ni un solo caso nuevo. Es decir, no se contagió una persona más. Los que hay son los que hay y de a poco se irán curando. ¿Y cuál ha sido la política sanitaria, José? Bueno, cuarentena estricta. Muy desde el comienzo, Nueva Zelanda decidió establecer una cuarentena muy rígida, muy estricta. En un país que tiene una fragilidad en relación a la pandemia, que es que está cerca del sudeste de Asia y con mucha relación con China y con los países del sudeste. Y una ventaja que es que es una isla. Siempre lo dijimos acá, Cuba, Nueva Zelanda. Los países que son islas o están aislados geográficamente tienen la ventaja de poder cerrar sus fronteras de manera muy fácil. En Nueva Zelanda cerrás dos aeropuertos y aislaste el país. Sí, totalmente aislado, claro. En Cuba lo mismo, en otros países se hace más complejo. Fue muy importante, dicen las crónicas de los especialistas, el liderazgo de Jacinda Ardern, que es la primera ministra neozelandesa. Tiene solo 39 años, llegó al poder hace dos años, en el 2017, de manera muy sorpresiva, cuando el líder del Partido Laborista renunció y la designó a Jacinda como su reemplazante. Parecía que iba a perder las elecciones contra el Partido Conservador. Las ganó, sorprendentemente, asombró a todos. Y consiguió un liderazgo muy carismático y muy querido por la población neozelandesa, que tuvo mucho, digamos, con mucha cercanía y también con un hito muy importante, cuando, no sé si se acuerdan, hubo un atentado muy importante en Nueva Zelanda, un país muy pacífico, donde debe haber que yo, 3.000 presos, en total, ¿cuántos presos hay, Néstor? En Argentina. Entre 90 y 95. En Nueva Zelanda creo que son 2.000 o 3.000 presos. En total, o sea, un país muy pacífico, muy baja, muy civilizado. Ex-colonia británica, hubo un atentado de un australiano que mató a 51 personas, un australiano con un revólver, mató a 51 personas en una mezquita. La primera ministra en ese momento tomó dos decisiones. Por un lado, modificó la ley de tenencia de armas para restringir la tenencia de armas. Nueva Zelanda es un país donde hay mucha arma en la población, igual que en Estados Unidos y que en Australia, donde también hay mucha... Libre portación. ¿Cómo? Libre portación. Hay libre portación, hay una cultura de armas, también un país que se construyó contra el desierto, contra las tribus maoríes originales, una serie de cosas que hacen que la gente esté muy acostumbrada a tener armas. Entonces, restringió la tenencia de armas y acompañó a los deudos, en su mayoría islámicos, con el velo islámico, con la Sharia, con la IAB. Y esa foto recorrió el mundo y fue una foto de empatía y una escena de empatía y de mostrarse cercano con quienes habían perdido a sus familiares en el atentado. Entonces, la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, que tuvo un rol muy central en ese momento, consiguió un liderazgo político muy fuerte que le resultó muy útil también para liderar la lucha contra la pandemia. Y Nueva Zelanda no registró ayer un solo muerto.